¿Qué es lo que se ha escrito? Las veces que el juez necesite que me venga a aclarar o ampliar algo. ¿Puede ser citada nuevamente? No, directamente sí, me puse a disposición de él para poder ampliar, porque es un tema muy técnico. Él se aportó un montón de documentación, más de mil fojas en la prueba documental, más toda la defensa, digamos, que hicimos con respecto a este tema. Y bueno, quedarme a disposición de ellos para que si quieren ampliar algo, estoy aquí.